Este es un reporte de la Unión Patriótica de Cuba a un compañero que fue virmente perjudicado por la Policía Política. Aquí tenemos a un niñito de él, acostado. Esta es su esposa con su otro niño y este es el compañero, o diga su nombre. Ale Chacón, aporte. ¿Qué usted tiene que decir respecto a los acontecimientos que le sucedió a usted? Bueno, yo respecto a los acontecimientos que me sucedió, que yo tenía la oportunidad de mandar una madera para acá, para Palma, en un tractor que venía para acá. ¿Porque usted vive en el Monde? No, la esposa mía es en el Monde. Entonces, esa madera se la donó a ella, a la esposa mía se la donó el padrino de ella, para reparar su casa, hacer muebles, la división de una pared. Y entonces, apenas llegó la madera de aquí, aquí a Palma, la dejaron ahí porque yo no pude venir, tenía el niño ingresado en Contra Maestri. Y tenía que irlo a ver ese día por la tarde ya. Y como ya era muy tarde, eran las 4 de la tarde, yo no podía venir en el tractor para acá con los papeles de la madera, porque yo tenía aquí la Contra Maestri y de ahí vendría el otro día para acá. No me dieron la oportunidad de llegar a ver la madera aquí en mi casa, donde vino la policía, metió un registro, vino la policía, metió un registro aquí, en casa de un tío mío ahí al lado, aquí en mi casa. Iba a meterle un registro, pero estaba cerrada la puerta y no le dieron chance a abrirla, desarrajarla. Donde contaron los tablones que yo tenía, tenía 60 tablones ahí afuera. Y mandaron un guau con dos policías más a dormir ahí afuera, a velarme, a velarme ahí como si yo fuera un terrorita. Y se llevaron toda la madera sin darte ningún tipo de razón ni de nada. Sin darte razón de nada, se la llevaron el otro día. Ellos lo que te hicieron fue un robo. Un robo, un robo. Un robo. Ellos me asaltaron ahí. Tú nunca tuviste presente cuando se llevaron la madera en el tractor ni nada. Ni yo ni mi esposa tuvimos presente. Ninguna de mi familia estuvo presente cuando se llevaron esa madera. Entonces la dieron por hallada, una madera hallada. Esa madera tiene papeles, ¿no? Tiene todo su documento. Eso tiene guía de tránsito, guía de corte, con qué se cortó la madera. ¿Y qué explicación te han dado? ¿Qué explicación? Que me tienen hace 21 días a base de empujoles. Ven mañana, ven pasado y engaño y mentira. Tanto un mayor del ministerio como el jefe de la forestal me tienen a base mentira. Que te la van a mudar y no me la dan nada. Y hoy me enteré de que tú diste unos cuantos pasos y fuiste a unos cuantos lugares. ¿Tú me puedes explicar a qué lugares tú fuiste? Bueno, hoy apenas llegué, fui a los bomberos, apenas llegué allí a los bomberos, yo y la esposa mía. Había un ciudadano, un agente de la seguridad del estado, como esperándome allí. ¿Y qué te dijo? No, de seguida llamé un poco de policía, fueron un guá, un guá de policía con el coronel de la policía. Fue una perseguidora con otro pocotón más de policía. De ahí me dijeron que tenía que esperar que viniera el hombre, que él no podía atenderme, que quien me iba a atender era una muchacha. Pero al esperar me dijeron que me iban a poner una multa de 800 pesos y me iban a dar 500 pies de madera. Donde yo tenía 60 tablones, a darme 500, estaba perdiendo casi 800 pies de madera, porque es una mata que dio esa cifra. ¿Y qué tú opinas respecto a esa oferta que ellos te están haciendo de darte 500 pies y quedarse con los otros? ¿Por qué tú crees que pueda estar pasando esto? Que yo no quiero que me den 500, pero yo quiero que me den mi madera completa, porque me la están robando. Yo quiero que me den mi madera, mi madera. Eso es lo que yo quiero que me den mi madera, porque es mía, es de mi mujer, y eso no la donaron a nosotros. ¿Y qué te iban a hacer con esa madera? No es para que se la cojen, no es para que se la cojen, ni se la cojan ellos. Esa madera era para procesarla en balance, en cuna, en cama, en un armario. Si se podía hacer, era donde llegara la madera, a la división de una casa. ¿Tú me puedes, con el permiso tuyo, yo puedo, para que el mundo conozca las condiciones de tu mujer? Yo no tengo ni condición aquí de nada. Esa es una cama, mira, mira, cómo está ella. Esa es una cama, mira. Esa es una cama, mira. Llena de huecos por donde quiera. ¿Tú crees que yo puedo vivir así con tres muchachos ahí y una mujer? Porque no tengo cuna, no tengo cama, no tengo nada, no tengo asiento. No tengo asiento, no tengo nada. Nada tengo yo, mira cómo estoy, mira. Eso es lo que tengo, mira. Una zapatera, una zapatera que la tengo como zapatera, como los cero, como de todo lo tengo yo. Y esta es la cuna del mayor mío. Mira cómo está esa cuna, de esa hermana. Tengo dos hijos más que nunca han pegado, nunca han pegado la espalda en una cuna. Y mi mujer protetando, protetando porque la madera es de ella, la madera es de ella y hay que dársela. Hay que dársela de cualquier manera. Mira esto, mira, mira una mesa de hierro, me la regalaron, para yo cocinar en ella porque no tengo nada donde cocinar aquí. Tengo que encender el fogón con luz brillante porque aquí ni el Estado cubano te da alcohol para encenderlo. Yo no tengo tarjeta. Yo compro con la tarjeta de mi papá y no me dan alcohol de estímulo ni luz brillante. Yo tengo que comprar ese luz brillante a cinco pesos. A cinco pesos tengo que comprarlo. Mira cómo yo vivo, como si yo tuviera un corral de macho. Esta es la condición de vida de acá el compañero que ha estado dando su testimonio para que el mundo, para que el mundo conozca lo que el gobierno cubano ha venido haciéndole a los cubanos aquí, que es muy bolloinoso, es triste. Y que tú puedes, ya para culminar esta grabación, que tú puedes decirle al mundo realmente que tú sientes en tu corazón, que este gobierno cubre. Que esto nunca va a cambiar, esto es un asalto, siempre el Estado te va a estar acabando con los derechos tuyos. Porque ahora mismo de esta manera, esto yo lo estoy reclamando porque está legal. Si fuera a robar, no las reclamara, pero no es robar, es legal. Eso es de mi esposa, no tiene nada. ¿Tú crees que ellos son unos ladrones y unos asesinos? Sí, eso lo creo yo desde un principio que me dijeron que ven mañana, que ven pasado, que ven esto, que ven otro. Siempre supe que ellos son unos ladrones. Siempre lo supe. Aquí tenemos a su esposa con su niñito. Para que ella también tiene algo que expresarnos. ¿Qué tú puedes decirnos respecto a los acontecimientos que le ha venido pasando a tu esposa? Bueno, que nos han estado engañando desde un principio. Por una cosa que es nuestra, que es legal. No por una cosa que fue robada. Porque eso fue una madera que me donaron a mí, mi padrino. Para que entonces se hicieran dueños y decorarse. Y la agitaron. ¿Tú me puedes decir la dirección de tu casa? Bueno, yo vivo en Los Pasos, calle 5, número 3, Los Pasos contra May. Ah, y la dirección de esta vivienda en la que nos encontramos. ¿Tú me puedes decir? Escrito ojero final 4, 64, entre 17 y final, reparto la ceiba. Y esto ha sido una declaración de cubanos que han tan indignado con la situación que ha venido haciendo el gobierno cubano, robándole a gente necesitada, porque aquí realmente se ve la condición de vida que tienen estos compañeros, que realmente esto aquí no es una vivienda. Incluso, quería decir algo más, que yo traje hasta, me mandaron a buscar el dueño del campo, donde vive la mujer mía, porque esa madera es donde vive la mujer mía, que el dueño, el padrino de ella fue el que se la dio. Es decir, que él le ha donado 10 a ella para que viva, al papá, a su mamá, para que viva. Y ahora no donó esa madera para separar la vivienda de ellos, para separar esta vivienda, para meterle mueble, cama, asiento que nosotros no lo tenemos. Trae el jefe del consejo, el delegado de allá de Los Pasos, y dicen que ellos no son nadie. Y es verdad que no son nadie porque todo es la misma gente. Son un asalto, tanto por allá, por acá, asesinos de lo que son esta gente. Son unos asesinos, unos mentirosos. Eso es lo que son.